Y quiere ver cómo está Fernando Colunga después de varios meses, años, se puede decir, hace mucho que no veíamos a Fernando Colunga. Bueno, pues reaparece anunciando que va a ser la serie de Malverde. Ahí está, él es Fernando Colunga, ¿sí? Muchos dicen que ya se ve más grande, otros dicen que se ve más flaco, otros, bueno, se ve que es para el papel que va a hacer en Telemundo de Malverde. Ahí está Fernando Colunga, quien regresa a trabajar. Yo creo que ya la, ya grabaron parte de y apenas la van a estrenar. Fernando Colunga, ¿sí? Claro que se te extrañaba en la televisión. Hasta aquí con los espectáculos, quédese en casa, quédese en el seis.